Después de que una lluvia de meteoritos lluvia golpes golpea la Tierra, un padre trabajador de una estación espacial se ve obligado a salvar a su hija de 15 años utilizando únicamente teléfonos móviles y cámaras satelitales. En la Tierra, un padre trabajador de una estación espacial se ve obligado a salvar a su hija de 15 años utilizando únicamente teléfonos móviles y cámaras satelitales. El futuro está cerca. Lera Arabova, de 15 años, reside en Vladivostok con su familia. Lleva varios años trabajando en la estación espacial Mira, pero durante ese tiempo perdió comunicación con su hija y ahora solo se le escucha por teléfono. Oportunidad de salvar a sus seres queridos y a la ciudad de otro desastre cuando una lluvia de meteoritos golpea la ciudad. Aquí es donde su padre le ayuda. 12 horas para el fin del mundo, el aclamado director ruso Dmitry Kiselyov nos sumerge en un mundo al borde del abismo. La trama se desarrolla en un futuro distópico donde la humanidad enfrenta una inminente catástrofe. Un grupo de personas desesperadas se reúnen en un búnker subterráneo para sobrevivir a una devastadora tormenta solar que amenaza con destruir la vida en la superficie. A medida que el reloj avanza implacablemente, las tensiones aumentan, los secretos se revelan y los personajes se enfrentan a dilemas éticos profundos. Esta película te llevará a un emocionante viaje lleno de suspense y reflexión sobre la supervivencia humana en tiempos desesperados. Descubre la lucha por la supervivencia en Endel 12 horas para el fin del mundo.